volví repollidito aquí para que vean el queso europeo como queda en un esponjo para desmontar el otro para que lo vean ahora me quiere dar tos a mí también déjame picarle la parte de arriba rapidito para que vean que esto es un video cortito es para que vean la como queda el queso europeo una vez voy a picarle la parte de arriba y emparejarlo para que lo vean voy a picar uno para que vean como queda este es el que voy a utilizar para el tasting tengo que picarlo como quiera está caliente acabo de sacarle el horno ahí va este se me pegó este se pegó pero como quiera tengo el que necesito sobre el otro se me pegó pero como quiera quiero cortarlo para que vean algo miren eso miren esto miren esto miren esto miren que esponjoso es miren eso miren el otro la diferencia de este y del otro miren este es el ponque lo voy a picar también para que vean No está mojado ni nada Quiero que vean las diferencias de las texturas Este es el ponqué Pórenle el ponqué como queda Voy a picar otro pedazo Me lo voy a comer todo si me dejan Vamos con un clarito mejor Si vean las diferencias Son dos tipos de cake Dos tipos de cake diferentes Este es el cake europeo Y este es el ponqué Este es un sponge Una esponja Que es esponja, mira esto Mira la amiga Este es más duro Vean un poquito más duro Ahí están las dos cakes Esta Te digo que se come solo Esto para cake no tiene precio Porque es un cake que se deshace Tú lo muebles y esto se deshace en la boca Una cosa espectacular No tiene otro nombre Sino espectacular Estoy mostrando de dos Aunque se estén conectando Dos diferentes tipos de cake Esto es un cake Europeo Esponjoso Y el ponqué tradicional de nosotros puertorriqueños Dos tipos de cake Dos tipos de cake Bien diferentes Diferentes sabores Pero son impresionantes Nada, linda noche Que era solamente para De ese no Porque ese lo voy a dar en clase El cake europeo Lo voy a dar en clase Pero nada Los voy a dejar para continuar aquí Linda noche a todito Simplemente quería Pues conectarme Para los que me vieron ahorita Haciendo el cake europeo Para que vieran como queda La textura y eso La vincula ya todito